La espera ha terminado para los que anhelaban el Festival del Bollo. En la mañana de este viernes 19 de abril se dio inicio a esta festividad que se volvió parte de la historia de Barranca Bermeja. La importancia de estar aquí en este festival, en este evento, es porque es una tradición, la tenemos como nuestro patrimonio cultural y no queremos que se nos pierda. Yo soy generación de mi madre, gracias a Dios, podemos seguir con nuestros productos, invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que vengan y disfruten de este gran evento. Pueden venir con sus familias a disfrutar, que es lo que queremos, que vengan y disfruten de este gran evento y prueben toda la cantidad de bollo que tenemos. Y es que el bollo pega con todo, por eso el Barrio La Victoria y el Parque Infantil están a la espera de su visita para que degusten los diferentes sabores de bollos y disfruten de la música de artistas locales. Los más apetecibles son el de huevo de pescado que está a 7 mil, el de coco que está a 2 mil 500, el esponjado también está a 2 mil 500, el bollo limpio que se puede disfrutar con cualquier otro producto como el pescado o la carne, así es como el colombiano lo consume. Y pues el limpio se está vendiendo a 3 en 2 mil. Así que el plan para este fin de semana es volver al bollo el protagonista de nuestra comida. Están todos invitados a este festival que va a estar delicioso.